Hola, ¿qué tal? En este tutorial lo que voy a explicar es cómo programar iluminación por DMX a través del software Sunlight 3. Ya sé que no es muy habitual de mi canal, que intento hacer tutoriales de videomapping y de cosas de audiovisuales, de Cinema 4D, de After Effects, pero mis alumnos necesitaban un tutorial sobre programar iluminación y yo me los quiero un montón, así que lo siento mucho por si alguien esperaba iluminación. Estoy pendiente de hacer otros tutoriales de videomapping con el Resolume, por ejemplo, ahí tengo una cabeza, la voy a traer. Entonces, en los próximos días haré un tutorial de cómo hacer un videomapping sobre esta cabeza. Además, que me ha salido muy cuca, de Goma Eva, es una cabeza que tenemos en el instituto, que hicieron unos alumnos en tamaño gigante, lo cual flipé, y en algún vídeo que ya he colgado en mi canal de YouTube funciona. Y entonces haré un videomapping sobre esta cabeza dentro de unos días, que además tiene sus ojitos, sus párpados, está muy bien, además es muy fácil de hacer. ¿De acuerdo? Pero de momento, tengo que hacer este tutorial de Sunlight para mis alumnos, que sirve para programar luces. Y podemos hacer cosas muy chulas, como por ejemplo, os dejo aquí la página, que es para poder descargarse el software. Y entonces, lo chulo es que podemos tener este visor 3D y entonces hacer diferentes shows y verlos así. Entonces, hacer diferentes escenas. ¿De acuerdo? Y esto sirve para programar iluminación por DMX. A lo mejor, seguramente, a algunos les interesará. Es un vídeo, voy a intentar explicarlo todo, lo general, lo muy básico, pero para controlarlo desde cero a controlarlo entero. Además, también enseñaré a cómo programarlo con una controladora MIDI, que la voy a dejar por ahí. Ay, que la he dejado un poco lejos, la dejo un poco lejos. Entonces, servirá para controlarlo vía MIDI y, bueno, por si a alguien le interesa. Si no, en los próximos días, tengo pendiente enseñar cómo funciona el Resolume con Time Code, para que ustedes entiendan cómo hacen las actuaciones de los DJs sincronizando la música con los visuales, lo cual está muy interesante. Y también, ya me viene bien enseñar esto de DMX, porque el Resolume se puede controlar vía también por DMX, aparte de por Time Code. ¿De acuerdo? Espero haberme explicado y, bueno, adelante con el tutorial. ¡Vamos allá! Bien, vamos a empezar arrancando el Sunlight 3. Yo lo que, la versión 3. Yo tengo la versión 2 y la versión 3. Lo que voy a explicar ahora sirve tanto como para la versión 3 como para la versión 2. Incluso para la 1. Lo que pasa es que la 1 es muy antigua. Yo les recomiendo que se instalen estas versiones. También hay que decir que esta versión del software es gratuita, porque lo que le interesa a la casa Sunlight, a Nicolaudi, que es la marca, les interesa vender los componentes o las cajas de controladores de DMX. Así que les interesa poner el software de forma gratuita, porque lo que les interesa es vender lo otro. Bien, me sale esta versión demo. Yo lo que voy a hacer es enseñarles desde una versión completamente de cero. Es decir, aquí donde pone Controller, voy a abrir un nuevo Show, que se le llama. ¿De acuerdo? Me sale esta ventana. Entonces le voy a poner Nuevo Show. Le voy a llamar Tutorial, que es lo que intento enseñarles. Le pongo Tutorial. Ok. Le doy aquí al Ok. Y me arrancará un nuevo Show. ¿Vale? No tiene absolutamente nada. ¿Vale? De este Show. De hecho, aquí me sale la ventana en 3D. Le digo que sí. Y me sale completamente en negro. Bueno, me sale la visión 3D del otro Show. Pero ahora se actualizará. Lo primero que me dice el programa de Sublight es que añada una nueva luminaria, un nuevo objeto de luz DMX. Los objetos DMX, llamar los objetos, las luces DMX que van por DMX, van con archivos. Es decir, podemos cargar los objetos de luces con archivos que incluso te viene con el propio fabricante. Es decir, ustedes cuando vayan a una página web, por ejemplo, de la casa Martin, que son los cabezas móviles así más famosos, más buenos. Bueno, no de buenos, sino de famosos. Pueden descargarse los archivos que puede abrir el Sublight 3 o el Sublight 2. De hecho, ya viene una biblioteca bastante extensa de luces de un montón de fabricantes. Mirad, tengo todos estos fabricantes. Y dentro de estos fabricantes tengo muchos luces de modelos. Por ejemplo, vamos a irnos a Martin, que es así la que yo más conozco. Martin. Dentro de aquí hay muchos modelos. Incluso hay cabezas móviles. Vamos a ir al MAC 700, por ejemplo. Y MAC 700 Watch de 16 canales. Porque dentro de los aparatos DMX puedes poner diferentes modos con diferentes canales. Voy a buscar este. Si no lo tuvierais, si tuvierais algún aparato de DMX que no estuviera aquí, directamente os podéis bajar el archivo desde el fabricante y clicar aquí para importar el fichero. Import file y buscaríais el fichero. Y si no tiene porque es demasiado antiguo, podríais hacer vuestros propios canales DMX. Scan Library, deberíais aquí, clicando aquí, deberíais añadir vuestros propios canales a mano. Obviamente esto es una tarea un poco más compleja, pero es lo que se tendría que hacer. Voy a añadir este MAC 700. La verdad es que lo he hecho un poco al azar. Bien, ya al clicar aquí me dice qué canales DMX son. ¿De acuerdo? ¿Vale? Puede que a lo mejor no esté muy actualizado. A lo mejor voy a buscar otra versión. Por ejemplo, MAC 500. Este, no sé lo que es. Shooter, color, focus, X. Vale, voy a clicar este. MAC 500 V123. Como ahora es un poco al azar y no tengo estos aparatos, es solamente para poder verlos en el visor 3D. Voy a dar la siguiente. Entonces, lo que me viene a decir es el patch, el patchear. Esto, ¿esto qué es? Esto si ustedes saben de DMX, esto es muy fácil. Dentro del universo de DMX tenemos 512 canales DMX. Entonces hay que decirle al programa cuántos números de iluminaciones tenemos, de cuántos cabezas móviles tengo. Voy a simular que tengo cuatro, por ejemplo. Y entonces el primer DMX canal del primer cabeza móvil. Le voy a decir que empiece por el 1. ¿De acuerdo? O mira, para hacerlo entender voy a decir que empiece desde el 100. Voy a decirle que empiece desde el 100. Y así veréis lo que yo quiero entender. Entonces, le doy al patch. Entonces ya me ha colocado los cuatro cabezas móviles en este rango de canales DMX. Esto es, de hecho, de las cosas más importantes. Saber entender bien cómo funcionan los canales DMX y asignarlos correctamente. Ya tengo asignados los cuatro canales DMX. Le doy a siguiente. Esto que me sale aquí son los límites del cabeza móvil. Esto de los límites del cabeza móvil es porque, si mi intención, por ejemplo, es que esté iluminando, a lo mejor hay funciones para que vayan un poco al azar o que vaya de forma aleatoria y no quiero que me iluminen el techo, porque a veces el techo es muy feo y no quiero que me lo iluminen para nada. Pues aquí tendríamos que colocar los límites de los cabezas móviles. ¿Vale? Entonces, esto sí que tendría que verlo in situ, verlo en real, para saber hasta dónde llegan los límites. Le doy a siguiente. Aquí me salen opciones ya de por sí predefinidas. Le doy a siguiente. No voy a tocar nada. Aquí, movimientos del cabeza móvil ya predefinido. Le voy a dar a siguiente. No me interesa. Aquí es donde tengo que poner el nombre de la página. ¿Vale? Recordemos que el sunlight, o si no lo recuerdo, ya os lo digo ahora, funciona por páginas. Es decir, cada página es un grupo de luces. Voy a poner Martin. Voy a poner Martin. Son los Mac 500. Y aquí pueden elegir un color. ¿Vale? Yo me coge este, que es un rojo así, un poco tirando a magenta. Pues ya me va bien ese color. Le doy a finalizar. Y ahora aquí me está creando la página. Y ya tengo mi primera página. ¿Vale? De las primeras luces. Entonces, tengo dos páginas. La página master, que es para controlar todos los grupos. Y la página de Martin Mac 500, que es la página donde he tenido que crear yo. Ahora, en la ventana del visor 3D, me saldrá aquí. El patch ha cambiado. ¿Quieres importar el nuevo? Le digo que sí. Y aquí tengo el escenario de concierto con los cuatro Martin. Vamos a trabajar ahora la ventana de 3D para saber cómo colocar estos Martin. Es muy fácil. Funciona como un programa de 3D tipo Cinema 4D o Maya 3D Max. De hecho, es mucho más sencillo. Mirad. Tengo esta ventana. Pulsando el primer botón del ratón, yo puedo rotar. Y con el botón derecho, yo puedo desplazarme. Y con la bolita del ratón, de acuerdo, con el botón del medio, yo puedo tirar hacia atrás. Ahora, clicando aquí, me puedo poner en el modo de cuatro ventanas. Con lo cual, vemos la disposición del escenario. Entonces, yo ahora tengo seleccionados los cuatro focos, los cuatro Martin. Entonces, voy a colocarlos dentro, debajo del truce. Truce o truce, como lo llamen. ¿De acuerdo? Perdonen que a veces me entrebanco de tanto hablar y no me gusta hablar en público. Entonces, voy a colocarlos más o menos aquí. En el lateral los voy a colocar. Las cuatro ventanas me ayudan muchísimo para saber dónde colocarlos. Los tengo colocados aquí. Fijaos, están justo debajo del truce. Ahora, voy a hacer clic en cada uno y los voy a separar. Unos por aquí. El otro por aquí en medio. El otro por aquí en medio. Y este un poquito más a la izquierda. Vale, más o menos, esto sería lo suyo. Esta ventana del visor 3D, a mí me encanta. Porque nos da realmente la sensación, nos da un ejemplo bastante claro de lo que vamos a hacer. No es muy fidedigno al 100%, porque a veces hay aparatos que no hacen exactamente en la realidad lo que quieren aquí. Pero nos podemos hacer mucho la idea y la verdad es que queda muy chulo para poder representar todo lo que hacemos. Muy bien, ahora lo tenemos así. Una breve explicación de cómo funciona el visor 3D es que nosotros en esta ventana, aquí en objetos, podemos añadir objetos. Es decir, podemos añadir, clicando aquí en más, aquí salen todos los objetos que hay en la ventana. Es muy parecido al Cinema 4D, por ejemplo. Aquí salen todos los objetos que tenemos aquí en el escenario. Es decir, si clicamos aquí, nos sale un truce. Aquí nos sale otro truce. Pero si nosotros queremos añadir más objetos, me vendría aquí donde pone un más, importar, entonces aquí podríamos añadir más objetos. Es decir, instrumentos musicales. Pues mira, voy a añadir una guitarra. Una guitarra, un amplificador de guitarra. Le doy al OK y ¡pum! Ya me lo ha hecho aquí. Ahora lo que voy a hacer es moverlo. Voy a... Guitarra, clic. Muevo aquí la flecha. Hay que darle a la punta de la flecha para moverlo. Y entonces lo tengo aquí. ¿De acuerdo? Ya ves tú la tontería de poner un amplificador de guitarra. Pero, mira, me gusta. Para rotarlo nos tendríamos que colocar aquí abajo. Y donde pone rotación, pues seguramente tendremos que rotarlo en X. Poner menos 90. Enter. Pues sí, ya lo tengo aquí colocado. Entonces he colocado un amplificador de guitarra. Aquí. Mirad qué chulo. ¿Vale? Que me ha quedado. Muy bien. Ya hemos puesto las luces. Unas 4K móviles. Entonces, de momento voy a trabajar ya con estas 4 luces para poner los tipos de luces. ¿Vale? Para decir... Para programar estas luces. Voy a poner la vista completa. Y voy a poner esta ventanita. Sin perderla de vista. La voy a poner aquí arriba. ¿De acuerdo? Y esto lo voy a hacer un poco más pequeño porque no me hace falta hacerlo tan grande. Para que se vea todo. Para poder ver la ventanita. Bien. ¿Qué hay que decir? Es decir, en esta página, el Sully Funciona. Aquí en esta página hay un montón de opciones que nos enseñan cómo controlar los cabezas móviles. Es decir, me explico. Aquí hay, por ejemplo, ya movimientos predestinados. Es decir, por ejemplo, predeterminados. Perdón. No predestinados. Perdón. Que a veces me lío. Aquí, por ejemplo, hay un 8. Si clico aquí. Veo que las luces ya van haciendo un movimiento de 8. A veces estas luces, si se fijan, iluminan sin querer más arriba de lo... Esto es a lo que yo me refería con los límites. A lo mejor no quiero que me iluminen el otro Truss porque es muy feo. Está muy sucio. Y no quiero que se vea. Pues habría que poner límites. Entonces, funcionaría para que no llegase a iluminar esto cuando le doy movimientos predeterminados. O le hago que vayan al azar. ¿Vale? Si vuelvo a pulsar, aquí se desactiva. Aquí tengo colores. Pulso aquí. Entonces me salen los colores. Además, tengo gobos. Una cosa muy chula que tiene este visor 3D es que, clicando aquí, me salen aquí diferentes opciones. Y me sale una opción que es fog. Yo puedo poner más o menos humo. Fog es humo. Entonces, luces ambientes. Puedo subirla. Puedo bajarla. Foreshow. Esto no sé lo que es. De momento lo tengo así, donde estaba. Entonces, el humo lo que nos hace es poder ver el haz de luz. ¿De acuerdo? Que eso es muy importante. Vale. Entonces, así ya podría funcionar. Pero no nos interesa. Aquí no estamos programando. Aquí lo que estamos haciendo es activando diferentes efectos del cabeza móvil. Entonces, para programarlo, lo que vamos a hacer es primero desactivar todos los colores. Entonces, tenemos que pulsar donde antes hemos pulsado. Es decir, si yo he pulsado en este movimiento, no me sirve pulsando aquí fuera. Hay que pulsar otra vez en el cuadradito del movimiento. Por eso es importante a veces, cuando se trabaje con estas cosas, trabajar con una pantalla táctil. Pero tampoco es necesario. Menos con este programa. Con otros programas de la iluminación sí que es bueno trabajar con pantalla táctil. Con estos no. Con este no es realmente necesario. Vale. ¿Cómo se programa? Hay, en la mayoría de todos los programas de iluminación, hay casi siempre tres formas. Ahora voy a explicar una. Hay tres para programar de forma, ¿cómo se diría esto? Paso por paso, secuencial. O sea, una programación, una serie de movimientos. Movimientos fijos o aquí que se llaman ciclos, que es ya programar una serie de escenas y de switch. Que esto es esto, escenas y switch. O sea, diferentes programaciones una detrás de otra. Es decir, con diferentes programaciones que hemos hecho, poner esas programaciones una detrás de otra para que formen otras cosas nuevas. Poco a poco. Mirad. Tengo esto. Voy a enseñar lo básico del Sublight 2. No quiero que os compliquéis mucho ni nada. Mirad. Primero, para gestionar las páginas. Aquí tengo una opción que se llama páginas. Aquí vemos las páginas que hay. ¿De acuerdo? Entonces, a lo mejor, si ustedes no ven alguna, puede ser que tengan aquí por el ojito. Si hay un ojo, se activa, entonces se puede ver la página. Vale. Vamos a... Esto ya veremos después cuando enseñen más cosas. Bien. ¿Cómo se programa? La manera más fácil. Vamos a clicar aquí a nueva escena. Una escena... Normalmente siempre se llaman así en las mesas de luces y en los otros programas de iluminación. Escenas es porque vamos a programar una serie de pasos. Vamos a clicar aquí en nueva escena. Entonces, esto es interesante. Nos sale esta ventanita. Vamos a poner empty, que está todo en blanco. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia de estas tres opciones? Yo puedo, voy a cancelarlo, yo puedo dejar esto aquí, esto así, con una iluminación y con un gobo. ¿Vale? Voy a poner una iluminación amarilla, que se vea mejor. Entonces, si esto nos gusta y queremos guardar esto como si fuera un botón, clicamos en nuestra escena y al pulsar en esta forma, de hecho aquí ya salen las opciones que he seleccionado, aquí donde pone as you see now, que quiere decir tal y como lo estamos viendo ahora, tal y como lo estamos viendo ahora, es de daríamos al ok y tendríamos ya un botón que se llama escena que directamente ya me hace eso. Que ahora no sé por qué no me sale, pero debería de salir. O sea, ya he quedado yo mal. ¿Vale? Para borrar una escena, un botón de estos, pulso el shift, botón derecho, eliminar. No sé por qué ahora no me he salido y ahora he quedado mal. Pero, por ejemplo, lo voy a hacer de nuevo porque ya por la rabia, mirad, yo tengo este gobo, es aquí, hago nueva escena, le digo que me lo incluye, voy a poner aquí un nombre, prueba, y le digo que ok. Pues bien, debería de salir y no me sale. Vale, pues mierda va para mí, mala suerte. No os preocupéis, no pasa nada. No es eso realmente lo importante. Programarlo así es un poco sencillo. Vamos a hacerlo un poco como tiene que ser. Vamos a darle aquí a la página, nueva escena, escena empty, como si estuviera totalmente apagado, y vamos a poner un nombre, primera. ¿Vale? Entonces le pulso aquí, ok, más edit, para poder editar esta escena. Y nos sale esta ventana. Esta ventana es para editar, bueno, lo que sean nuestras escenas. Entonces, nuestras escenas, pero también los otros botones, también saldrán ventanas, la misma ventana. Entonces, podemos hacer, aquí tendremos que seleccionar, nos salen las cuatro luces en esta ventana, en esta parrilla. Más o menos esto, lo que significa, lo voy a cerrar, y no lo voy a salvar, porque esto tendría que explicarlo también, donde pone la ventana de Mixing Show Master, no, donde pone la parrilla, que es esta de aquí. Ahora ya me estoy liando, perdonad. Me estoy liando. No, el page, aquí, me sale aquí, me sale por separado, la he acabado de liar, perdonad. Aquí. Yo quería ver esto de aquí, esto de aquí, perdonad, lo de la consola, la ventana de la consola, la voy a poner aquí abajo, no, aquí, ahí. Entonces, mi idea, esto de aquí, fixtures. Esto es más o menos para colocar, es un formato como, para decirlo, de selección rápida. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo los cuatro cabezas móviles aquí, visto desde arriba, si lo veo desde arriba, las cuatro luces estarán aquí. Entonces, voy a clicar en uno y la voy a mover aquí, por ejemplo. Clico en esta, la voy a mover aquí. Clico en esta, que va a ser aquí, y esta aquí. Es una cuadrícula para orientarme de cómo he colocado las luces, las cabezas móviles, ¿de acuerdo? Ahora sí. Me vengo aquí donde pone primera, pulso el Shift y botón derecho, y vamos a editarla. Entonces, ¿veis? Ahora me salen aquí las cuatro luces de la parrilla, que la parrilla puede ser tan grande como queráis, pero es más o menos para hacer una guía. Pues si pulso aquí, ahora no sé, para hacerlo más pequeño. Aquí, aquí. Lo puedo hacer tan grande como quiera. ¿Vale? O sea que más o menos lo hacemos ajustado. Vale, la ventana, que la había perdido, me sale aquí. Vale. Tengo esta ventana, ahora colocaré bien la de atrás. Bien. ¿Cómo lo hacemos? Voy a seleccionar y voy a animar los cuatro a la vez. ¿De acuerdo? Entonces, voy a seleccionar los cuatro. Entonces, ahora desde aquí controlaría los cuatro cabezas móviles al mismo tiempo, por cada canal de MX. Si pulso All, podría controlar los cuatro cabezas móviles por separado. ¿De acuerdo? Es un poco más complicado, evidentemente. Lo de momento lo voy a hacer los cuatro a la vez. Selecciono los cuatro. ¿Vale? Entonces, para hacerlo por Easy Step, que es este de aquí, Easy Step Window, es paso por paso. Pasa uno, paso dos, paso tres. Bien, encima de cada canal de MX, hay este botón que parece que está apagado. Bien, pues hay que asignar este botón de aquí que pone Easy Step. Ahora no sé la manera de hacerlos todos a la vez, que seguro que tiene que haber una, que ahora que desconozco. Se puede hacer con el botón derecho, es este Fade. Al tener Fade, hay una versión Fade y no Fade. La Fade es lo que nos hace probar transiciones, fundidos, en este caso. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Paso uno. Este paso tendrá un Fade de cero. Va a empezar a... Bueno, vamos a poner un Fade. Un Fade de tres segundos. Y un Hold Time, que nos va a mantener otros tres segundos. Es decir, nos va a hacer un paso de... O sea, entre un paso y otro va a haber un fundido de tres segundos. Y después se van a mantener las luces otros tres segundos. ¿Qué luces? Pues es aquí donde lo movemos. Si movemos el X, vemos que ya los cabezas móviles... Me voy a acercar aquí. Obviamente no es un 3D muy realista, ¿eh? Pero está bastante guay. Es decir, aquí veo que muevo el panorámico y aquí muevo el Y. Después hay que subir el Dimmer y el Shooter, que es la obturación, el efecto Flash, pues hay que subirlo. ¿De acuerdo? Y ahora lo tenemos en blanco. Vamos a elegir un color. No sé por qué ahora. Mirad qué color más chulo. Lo tengo así en un color rosado. Voy a hacer que estas luces iluminen así, por ejemplo. ¿De acuerdo? Además voy a poner un gobo. Los gobos son muy importantes. Quizá este no. Ah, no. Ese es el movimiento de gobos. Perdón, me he equivocado el canal. Subo, pongo el movimiento de triángulo. Y además voy a poner un movimiento así. Mirad qué chulada. ¿Vale? Esto, imaginaos el concierto, pues seguramente tendría en teoría que ser así. ¿De acuerdo? En vez de este color voy a probar este otro. Estoy probando, ¿eh? A lo mejor me estoy enrollando demasiado, pero este rojo... Mirad, estaba el amarillo. Mirad, el azul. A veces los colores son un canal de MX, un número de MX exacto. Lo cual, eso me produce mucha rabia. Vale. Lo voy a dejar así. ¿De acuerdo? El gobo ha cambiado. No sé por qué el gobo ha cambiado. Lo quería en triangulito. Vale. Lo tengo así. ¿De acuerdo? En este paso. Ahora lo que voy a hacer es hacer un paso más. Lo bueno es que al hacer un paso más, los dos pasos son exactamente iguales. Y solo tengo que cambiar el segundo paso del movimiento. Es decir, si aquí está así, ahora voy a hacer que mire hacia el público. ¿Vale? Me pongo en la vista del público y voy a hacer así. ¡Wow! Que queda súper chulo. Va, me encanta. ¿Vale? Voy a hacer otro siguiente paso. Y voy a hacer que ahora vaya hacia aquí abajo. ¿Vale? Entonces, yo creo que ya este paso lo tengo acabado. O sea, este paso, esta secuencia. Cierro esta ventana. Me pedirá que si la quiero salvar. Le digo que sí. Y entonces, lo tengo apagado en init. Que significa initializar. Init de inicio. ¿Vale? Initialice. Entonces, lo tengo aquí. Pulso la escena que le he llamado primera. Y me hace eso de ahí. Me espero tres segundos. Y ahora se moverá. Ir hacia el público. Se mantiene unos tres segundos. Y ahora volverá al medio. Tres segundos. Y ahora volverá a empezar. Tres segundos. Y volverá. ¿De acuerdo? Bien, ¿no? Ya hemos hecho nuestra primera secuencia de luces. ¿Vale? Siguiente paso. Si queremos que esto vaya más rápido. O entrar dentro de la... Agregar cosas en los botones. Para no complicarnos mucho. Shift. Botón derecho. En lugar de editar que entraríamos en la configuración. Ponemos Button Settings. Opciones del botón. Bien. Aquí podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, podemos añadir un icono. Es decir, clico aquí. Voy a añadir un icono. No lo sé. Por ejemplo, efecto. Me lo invento. Voy a poner este icono. Clico dos veces y ya tengo este icono. Puedo cambiar el nombre. Ya. Y lo guay es que puedo añadir, por ejemplo, una pestaña de Speed. De velocidad. Le doy al OK. Y me saldrá esta opción. Esta opción, al pulsar, puedo hacer así. Entonces, esta secuencia irá más rápido. Puedo pulsarla, bajarla y me irá más lento. Bueno, extremadamente lento. ¿Vale? Bien, ¿no? También podría añadir otra. Esta es de velocidad. Podría añadir otra de Dimmer. Si pulso Dimmer, le digo al OK. Entonces, si pulso Dimmer, puedo bajarla y bajará la intensidad de la luz. Esto es muy útil. ¿Por qué? Porque a lo mejor, lo voy a poner ahora al máximo de intensidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor hacemos una secuencia, la hemos hecho un poquito lenta y, claro, no tenemos que volver a entrar en la configuración y retocar todo. Pues hacemos este botón y podemos configurar la velocidad desde ahí. O la intensidad. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo guay de esto? Imaginaos de que yo he hecho esa secuencia y lo que me interesa es ir cambiando el logo. ¿Vale? Entonces, cambiando el logo, pero manteniendo el movimiento. Es decir, imaginaos que yo ahora quiero hacer la misma secuencia, pero en lugar de con el gobo del triángulo, con otro gobo. Entonces, en lugar de copiar, que alguien puede decir, ah, pues copio esta secuencia y hago. No. No es una opción. Esto sirve para todos los programas de luces. Voy a entrar aquí. Entonces, en lugar, el canal del gobo es este. ¿Vale? El canal, no, perdón. El canal del gobo es este, que es el triángulo, el número 5, exactamente. Pues, en lugar de este tener en los tres pasos el triangulito, tener esto para ese step activado, lo que voy a hacer es apagarlo. Lo desconecto al gobo y me queda así. ¿De acuerdo? Lo tengo desactivado ese canal. En los tres, nada más desactivarlo ya se desactiva. Porque esto solo me lo cambia si tengo puesto la opción de ese step. Pero si tengo la opción de apagado, ese canal está desactivado. El canal del gobo. ¿De acuerdo? Entonces, lo cierro y lo salvo. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que cada vez que yo pulso aquí esta primera, esto me hace el movimiento, pero sin gobos. Pero, lo bueno, que ahora yo puedo pulsar encima de aquí y quiero este gobo. Y quiero este otro gobo. O quiero este gobo. Entonces, es decir, de este movimiento yo puedo extrapolarlo o como lo quieras añadir, tener, añadir más cosas, pero hay que desactivar ese canal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué diferencia? Vale, eso es la secuencia. ¿Qué diferencia hay con los botones rojos? Yo puedo crear ahora, me voy a init, desactivo este gobo y voy a hacer ahora un switch. ¿De acuerdo? Un botón rojo. Pulso el botón rojo. Voy a hacerlo también en empty, desactivado. OK más edit. Vale, pues voy a hacerlo con ese step. Podría explicar un montón de opciones para trabajar. Voy a trabajar solo con ese step. Es lo que me interesa, ¿vale? Entonces, voy a hacer otra vez ese step. Voy a ponerlo en todos. Tiene que haber una forma, que espero que si alguien la descubre que me la diga, para añadir, añadir todo esto de una forma más rápida. Porque imaginaos, uy, este, fade, sí, fade. Imaginaos que tengo que hacer esto en 40 canales. Pues nos podemos volver locos. Vale. Pues yo hago aquí un primer paso y voy a hacer dimmer, perdón, dimmer y shooter que se vea en blanco. X e Y, así. ¿De acuerdo? Y voy a hacer solamente el movimiento. Voy a grabar solo el movimiento. De hecho, antes de hacer otros pasos, lo que voy a hacer es desactivar todos los canales. Vale. Off, 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 off y off. Y estos de momento los voy a dejar activados. Entonces, voy a hacer este movimiento. Voy a hacer que dure, de fade time voy a hacer que dure un segundo y hold time también otro segundo. Voy a hacerlo rápido. Voy a hacer otro aquí. Y voy a moverlo a la izquierda y abajo. Voy a hacer otro movimiento que me lo panoramice hacia el público. Voy a hacer otro movimiento. Hasta aquí. Mira, un problema de los cabezas móviles es que a lo mejor no puedes dar la vuelta entera. Entonces, tienes que dar la vuelta así y rotar con el I. ¿De acuerdo? Entonces, hará esto, esto, esto y esto. ¿Vale? Quizás este movimiento se podría haber mejorado de otra manera. Porque aquí, si tú quieres dar la vuelta entera, quizás en este paso de aquí, tú ya tienes que mover esto de aquí. Por entrepaso ahora. Ahora, ahora de aquí, de aquí, de aquí y de aquí. ¿Vale? Entonces, tengo estos cuatro movimientos. ¿Vale? Esto recordemos que estoy intentando hacer un botón switch, un botón rojo. ¿Vale? Entonces, estos dos que están a tope, que son los dimmers, voy a apagarlos. Obviamente se apagarán de todo. Pero, si me fijo en los movimientos de los cabezas móviles, mirad, los cabezas móviles me seguirán movimiento. Me seguirá el movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, cierro y lo salvo. Y me ha hecho este botón que se llama switch. Voy a cambiar el nombre. Botón settings. Y voy a hacer movimiento circular. Circular, no circular. Circular. ¿Vale? Voy a ponerle un icono. Está muy bien que os acostumbréis a poner iconos. ¿De acuerdo? Voy a poner rotación. Mira, voy a poner este que significa movimiento circular. Y ya me sirve. ¿Vale? No, I may already take in. No sé lo que significa esto. Pero ya lo tengo. Bien. ¿Qué diferencia básica hay entre los iconos amarillos? Que aquí la letra, que es una secuencia. Y entre los rojos. Los rojos se pueden combinar entre ellos. Y eso es lo guay. Los amarillos no. O hay un amarillo o hay otro. ¿Vale? Los rojos no. Los rojos se pueden combinar. Y esto es muy útil. Porque, ahora desactivo. Voy a hacer otro botón. Perdón. Voy a cambiar el nombre. Button settings. Switch. Seguramente el problema sea, la ventana era del nombre. Que a lo mejor era demasiado largo. He puesto name al red de taquet. Ah, que ya existe este nombre. Button settings. Pues voy a poner círculo. Círculo. Ok. Que este nombre ya existe, me pone. Que cosa más rara. A ver. Da igual, voy a poner 01. Ok. Vaya. Pues voy a, a lo mejor es el icono. A ver. 01. Circular. Le digo que ok. No sé por qué me sale el nombre. Y me da mucha rabia. Me da mucho coraje esas cosas. Pero bueno, como, tampoco voy a editar este tutorial. Me gusta que vean los errores que a mí me están saliendo. Es que, es que voy a dejarlo switch. Voy a poner 01. Switch 01. Name al red de taquet. Pues no sé lo que significa. En teoría lo que significa es que el nombre ya se está usando. Así que no sé. Button settings. Name. Voy a llamarlo. Segundo. No entiendo por qué todavía está en uso. Pero bueno. Rename. Ah, porque hay que poner rename. Vale. No cambiarlo el nombre ahí. Círculo. ¡Qué error! No entiendo por qué me sale esta ventana. No lo entiendo. Pero bueno, lo dejaremos en switch. Perdonadme, pero a veces hay cosas que no entiendo el por qué. Porque yo aquí le doy a rename. Puedo poner switch 013425. Digo que es un 01235. Y no me deja cambiarlo. No lo entiendo. Bueno, da igual. Lo importante... Perdonad estos errores. Lo importante es que al pulsarlo, los cabezas móviles se mueven. Entonces, yo puedo pulsar esto y pulsar un color. Bueno, más que pulsar un color, el dimmer. El color. Y debería de encenderse. Pero lo que vamos a hacer... Ah, bueno. Y el shooter, claro. Ahora. Shooter, dimmer... Pero en lugar de eso, lo voy a hacer mucho más fácil. Voy a crear otro switch, otro botón. Desactivo este. Activo otro botón. En blanco totalmente. Switch 1. Prefiero no cambiar el nombre. Y mirar. Lo que voy a hacer es aquí... Activar... Por completo... El shooter. Activar por completo el dimmer. Y elegir... Entre aquí... Color. Voy a elegir un color. A ver si me deja ponerlo. Estoy buscando un color. Voy a clicar. Mira. No. Ahí. Color magenta. ¿De acuerdo? A veces es un poco complicado. Depende de qué luces. Normalmente no pasa esto. Entonces, lo voy a salvar los cambios. Entonces, tengo este switch que es un color. Y este switch que es movimiento. Como os he dicho antes, los switches se pueden combinar. Es decir, yo puedo clicar este movimiento. Tengo un movimiento ya grabado. Y pulso aquí. Y ya se me pone con esta luz. Ahora voy a hacer otro switch. Empty. Switch 2. Que lo que voy a hacer es activar el shutter y el dimmer solamente porque quiero verlos. ¿Vale? Ahora los desactivaré. Y voy a poner un gobo. Por ejemplo, este gobo que no sé cuál es. O este otro. ¿Vale? Voy a elegir este. Entonces, ahora voy a desactivar el shutter y el dimmer. Solo está activado el gobo. Entonces, yo activo el switch, que es el movimiento. Activo un color y activo el gobo. Que no sé qué gobo he puesto. Ah, vale. Este. ¿Vale? Entonces, estos se pueden combinar. Es decir, yo puedo hacer un montón de switch para combinarlos entre ellos. Hacer tres switch de movimientos, tres switch de colores, tres switch de gobos. Y poder combinarlo entre ellos. Entonces, claro, si tengo tres movimientos y tres colores, puedo hacer nueve movimientos diferentes. Es decir, tres movimientos con tres colores diferentes. Con lo cual puede dar mucho juego. ¿De acuerdo? Y esto es lo más básico. Con esto es con lo que se programa. ¿Qué es lo que hay que hacer más? Entonces, ustedes se pueden preguntar que el pulsar, ir con el ratón, puede ser un poco rollo. Entonces, la opción que tienen ustedes es, por ejemplo, para pulsar estos switch. Es decir, este switch lo marco. Clico el botón shift con el botón derecho. Y pongo button settings. Entonces, aquí donde pone trigger. Aquí pongo link to keyboard. Y al pulsar link to keyboard, yo puedo pulsar una tecla del teclado. Por ejemplo, la T. Elijo la T. Le doy al OK. Y ahora, al pulsar la T, se activa. Voy a seleccionar los otros dos. Es decir, shift botón derecho. Button settings. Trigger. Link to keyboard. Voy a pulsar la Y, que está al lado de la T. Y el switch dos. Shift botón derecho. Button settings. Trigger. Link to keyboard. Voy a pulsar la U. ¿Ok? Entonces, ahora ya pulso la T. Pulso la Y. Y pulso la U. Bueno, ahora lo he desactivado. Ahora lo activo. Entonces, puedo ir jugando con el keyboard. ¿De acuerdo? Es así de simple. Es cuestión de ir creando switch o escenas. Las escenas también puedes asignarles botones, claramente. Después, pueden ustedes añadir más páginas de más aparatos. Y entonces, aquí en la del visor 3D, irlos añadiendo donde toca. ¿Vale? Después, más cosas. Ya estoy acabando para esta inicialización al Sublight 3, que con esto ya pueden hacer cualquier cosa. Aquí en la ventana de master, pueden hacer también botones de escenas, botones switch o botones de ciclos. Los botones de ciclos es para hacer una especie de timeline. Esto ya es un poco nivel ya más superior. Entonces, aquí en master, si hacen una nueva escena, será exactamente lo mismo, pero nos saldrán todos los controles, todos los faders de todas las páginas de luces que tengamos. Es para probar de poner, hacer secuencias con todo a la vez. ¿De acuerdo? Eso depende de quién le guste. Ya lo último. Para explicar, explicaré cómo añadirlo, igual que hemos hecho con el teclado, con una tableta MIDI. Mirar, yo tengo aquí, ¡ay, que no llego! Tengo aquí esto, que es un AKI, un mini PC AKI. ¿Vale? Entonces, para ponerlo, sirve cualquier aparato MIDI, servirá para el Sublight. ¿De acuerdo? Entonces, voy a conectar el MIDI aquí. Se nos ha activado, tengo aquí el MIDI. Entonces, ¿cómo se activa esto? Nos vamos aquí a Controller, Controller Settings, nos vamos a MIDI Setup, nos abrirá una ventanita. Bueno, tengo que pulsar, vale, ya está. Entonces, aquí donde pone MIDI Setup, que igualmente podríamos haber puesto el general y nos hubiera salido la misma ventana. Pero bueno, aquí donde pone Input, tenemos que activar AMPc Mini, o recibir de todos los MIDI Devices, pero si solo queremos que nos funcione con el MIDI lo podemos activar. Output, también, APc Mini. Y, ok. El Output, dice Salida de MIDI, es para que se nos enciendan las lucecitas. ¿Vale? Entonces, ahora, vamos aquí donde pone Consola. ¿Vale? Y le damos al más para añadir una consola. Y mirad qué chulo es. Clico, botón derecho, no. Aquí, no, perdón, eso es más. Perdonad. Aquí, perdón, he equivocado. Aquí nos dice qué consola queremos. Aquí donde hay unas rayitas, hay que clicar. Consola. Le decimos que es un Akai. Tiene un montón de muestras, lo cual es genial. Akai. Y esta es un AMPc Mini. Esta va muy bien, ¿eh? Esta yo la tengo para el Resolume. Y va muy bien. Es muy sencillita. Hay una versión superior. Si queréis os pongo los enlaces abajo de Amazon, por si os interesa. ¿Vale? Está muy bien. Es de todo. Es muy pequeña, fácil. El tacto está muy bien. ¿Vale? Y lo importante que es pequeña y cabe en cualquier mochila. Y para ir a cualquier espectáculo con eso, más que bien. Entonces, ¿dónde estaba? Aquí podemos elegir la consola que queremos. Yo tengo una PC Mini que está aquí. Clico y tachán. Ya se me ilumina y me salen aquí los botones. Entonces, eso está bien porque no hace falta que tengáis esto para configurarlo. Podéis configurarlo desde aquí. Quiero decir que yo podría desactivar esto ahora mismo y hacerlo funcionar. Es decir, que si estamos de viaje, estamos en un avión y para no tener que montar esto, desde el portátil podríamos ya configurar todo esto. Y si encima tenemos el visor 3D, de camino a donde sea, podemos preparar nuestro juego de luces. Entonces, hacemos exactamente lo mismo o casi lo mismo. Por ejemplo, el switch. Para hacer lo que funcione con un botón, pulsamos el shift, botón derecho. Y aquí abajo donde pone el link to console, tenemos diferentes opciones. Entonces ponemos botón. En este caso lo que queremos es que se nos active y se nos desactive. Ponemos botón activation, pulso, nos dirá una ventanita. Ahora esperamos el comando de MIDI. Pulsamos un botón. Voy a pulsar este primero, este de aquí. Pulso, se me va la ventanita. Entonces, eso significa que cada vez que yo pulse, ahora está activado. Y ahora, mirad, se nos activa. Y ahora se me desactiva. Bueno, está activado la secuencia primera. Mirad, ahora se nos activa el movimiento. Vamos a por los otros dos botones. Clico, shift, botón derecho. Link to consola. Botón activation. Y pulso el siguiente botón, el 2. Me voy aquí. Link to consola, botón activation. Y pulso el 3. Perfecto. Ahora, fijaos. He pulsado estos tres botones. Entonces, pulso este. Tengo activado el movimiento. Pulso este, se me ilumina la luz. Y pulso este. Y se me pone el gobo. Fácil, ¿no? Después, podría llegar a configurar la iluminación, o sea, estos potenciómetros, iluminarlo en cada fade. Depende de otras consolas MIDI. Hay un montón más de fades, un montón más de potenciómetros. Que, a lo mejor, para las características va bien. Pero, de momento, este a mí ya me va genial. Y para las luces que hay que hacer, perfecto. Pueden utilizar cualquier controladora MIDI. Aunque no esté en la lista de controladores de aquí, del sunlight. ¿De acuerdo? BIM. Esto seguramente sirve para enseñarlo en directo. Es decir, ustedes pueden programar sin que se vea en directo. Y a lo mejor hay que pulsar este botón de aquí para que se vea en directo. Es decir, ¿esto por qué está? Esto está por si estamos en un concierto y queremos hacer una secuencia nueva para que no se vea en directo. Es decir, lo voy a programar mientras se está programando otra cosa, mientras se está reproduciendo otra cosa. Porque no vamos a programar en directo y que se nos quede una luz blanca fija mientras nosotros movemos todos los canales. Pues podemos activar y desactivar esa opción. Es lo único que me quedaba por decir. ¿Guardar los cambios? No. Sin guardar. ¿De acuerdo? Y nada más. Creo que ya me he explicado todo. Si hay algún detalle en comentario me pueden preguntar. Disculpar que haga un tutorial sobre iluminación. Ya sé que mi canal es más de Resolume y de efectos de visuales y de vídeo. Pero necesitaba hacer un tutorial de este tipo. De DMX. De controlar con este software. Puede que si hay gente que me pregunte haga sobre otros softwares de iluminación. Pero en principio este es de los más sencillos que hay. Y bastante práctico. Sobre todo para conciertos y para discoteca. Para fiestas de baile. ¿De acuerdo? Nada más. Espero que les haya ayudado. Y espero que les sirva. ¿De acuerdo? Pues venga. Hasta la próxima. Adiós.